Las condiciones las informamos todo, pero al final, ¿ok? ¿Y de qué va hoy el directo? Pues hoy va de orden el hogar, ¿cierto? Sí, es verdad, algo que... Y hay un dicho que siempre se me olvida, ¿cómo es el dicho? Como tienes tu casa, tienes tu vida. Y yo te digo que mi vida ahora mismo, chicos... Un poco desastre, ¿no? Sí, 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 o sea, que nos viene genial, ¿no? Pues entonces, apúntate todo lo que vamos a hablar hoy, porque no vamos a estar solos hablando de este tema, vamos a tener una experta con nosotros que nos va a ayudar a darle armonía a nuestros hogares. ¿Conoces la cuenta arroba armonía de hogar? Sí, claro que sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Por supuesto, y si no la conocéis, ya estáis dándole a seguir. Eso es, y su creador es Teresa. Teresa viene aquí con nosotros ahora, ¿la llamamos? Vamos a llamarla, ¿qué venga? Venga, Teresa, ven aquí. Hola, chico. ¿Qué tal? Hola, Teresa. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué ganas teníamos? Igualmente. Hola a todos, soy Teresa, la creadora de la cuenta de Instagram armonía de hogar. Y bueno, a través de mi cuenta de Instagram lo que pretendo es daros un montón de consejos, ideas, sobre cómo organizar vuestro hogar para hacer un hogar real en el que no solo podamos alcanzar el orden, sino mantenerlo. Es verdad que hoy en día vamos como corriendo a todos lados y bueno, esto también nos ayuda a ahorrar tiempo en nuestro día. Un hogar ordenado, en mi opinión, no es que solo diga visualmente qué bonito y qué ordenado estás, sino que a mí me da paz mental, me alegra entrar en algún sitio ordenado, armonizado y bueno, a través de mis asesorías personalizadas y talleres también es lo que pretendo. Siempre acabo haciendo uso de los artículos de orden y almacenaje de Ikea porque dan solución a muchísimos problemas, por así decirlo, que tenemos todos y bueno, son muy polivalentes, nos valen para todo. Y nada, eso, que encantada de estar aquí. Y sí, es súper importante porque además hablar de hogar de orden, qué mejor que hacerlo aquí en Ikea porque tenemos un montón de productos, como dices tú, para dar solución a todos esos problemas del orden. Así que ya sabemos que hay una dinámica en redes que ha habido estos días que habéis ido poniendo todas vuestras dudas y preguntas que son las que vamos a ir resolviendo a lo largo del directo. Así es. Así que bueno, para que estemos todos más cómodos y la gente desde casa nos vea perfectamente, yo me voy a marchar, os dejo a vosotros dos y ahora nos vemos, ¿vale? Vale, perfecto, ahora nos vemos. Bueno, Teresa, ¿qué te parece si empezamos por el hall de entrada y explicar un poquitín a la gente? Perfecto, porque al final siempre que entramos a un hogar lo primero que vemos es el recibidor, así que me parece... Chicos, acompáñanos al hall de entrada. Sí. Bueno, este de aquí, Teresa, explícame un poquito sobre este mueble que es el Trones. Bueno, yo creo que en este recibidor, sea como sea, al final suele ser un espacio de la casa pequeño porque lo único que hacemos, ¿no? Es como recibir a la gente. Pero eso no significa que no podemos aprovechar el espacio. Con este zapatero, que al tener tan poquito fondo nos permite ponerlo en cualquier estancia de la casa, en un pasillo, en este recibidor, etcétera. Me gusta mucho porque se puede apilar uno encima del otro aprovechando la altura. De hecho, yo con mis hijos lo que haría sería poner los de los niños abajo del todo para que aquí haga un poco autonomía y los de los adultos arriba para poder aprovechar el espacio al máximo. Chicos, recordad, este es un producto que vende por dos unidades, ¿vale? Y tiene un detalle súper importante. Venga, acércate aquí un poquito para que podamos enseñarte. Mira, tiene aquí un relieve y ese rebaje del relieve es para apilar ambos muebles un encima del otro y también sirve como una balda para que no se te resbalen las cositas. Efectivamente. ¿Cierto? Y aquí hay un producto que a Teresa le gusta mucho que es Friken. Chicos, miren. Sacad pantallazo de todos esos nombres para que luego no os olvidéis a la hora de comprar, ¿eh? Es un producto que está hecho de material natural. ¿Veis? Es una fibra y es un joquete que viene con tres. Con tres tamaños diferentes. A mí me gusta mucho porque a veces tenemos que guardar artículos como pueden ser las llaves, mascarillas, gafas de sol en verano, cosas que no queremos que se vean porque a lo mejor estéticamente queda más bonito incluso porque no lo cojan los niños. Al final, teniendo un tipo de cesta con tapa nos permite tenerlo organizado y clasificado pero al taparlo pues queda mucho más ordenado visualmente, transmite mucha más calma y mucha más paz. Chicos, está hecho de Junkumaritmo y es un producto handmade que en Ikea es hecho a mano, ¿vale? Chicos, eso es un buen dato. Handmade. Pues, ¿y qué más hablamos de aquí, Teresa? Pues a ver, al final el baile de bolsillos lo puedes encontrar de diferentes formas. Incluso dejaría, podría aquí dejar unas moneditas porque al final salir a la calle con efectivo a mí últimamente me cuesta mucho o sea que me vendría súper bien. O el móvil, para no tener todo el día el móvil y la mano con los niños, tal, lo dejo aquí, es como su sitio. Genial. O, otra opción, un baile de bolsillos aprovechando otra vez la pared que a mí me gusta mucho. Con esta cestita, que a ver, dinos el nombre. Chicos, tengo aquí mi pegatina. El nombre es Tjavik. Tjavik. Pantallazo, por favor. Sí. Está hecho también de producto natural, es una fibra de algodón, ¿vale? Y es un producto que te gusta mucho, ¿verdad? Miren, chicos. Hay dos tamaños, de hecho, que a mí me gusta mucho para cualquier accesorio. Ahora en invierno utilizaría para los guantes, un gorrito, una bufanda y en verano a lo mejor podría meter las gafas de sol. Entonces podríamos poner aquí uno pequeñito y aquí uno más grande para cualquier accesorio. Incluso lo utilizaría de base a bolsillos. Entonces, imaginemos que tenemos esto lleno de zapateros, pues al no tener esta balda podemos utilizarla y poner aquí las llaves, no hay igual lo que se quiera. Mira, te voy a dar un consejo de interiorismo. Dime, dime, es lo tuyo. Aquí en la entrada tenemos esta balda que se llama Bergschuld. Chicos, pantallazo de nuevo, ¿eh? Mira, esta balda tiene por este lado liso, que es un estilo más moderno, pero aquí por detrás, que es el otro lado, tiene un biselado y ese biselado es un estilo más tradicional. Al ponerlo aquí, así, en una línea horizontal, lo que hacemos es dar la sensación de amplitud al espacio, que el espacio es más largo. Claro. Vale, eso es un tip muy interesante. Y luego si podéis observar la línea de los marcos también acompañando paralelo. ¿Te gusta? Me encanta y además ya que aprovecho para hacer referencia a este espacio que hemos creado con estas baldas. Todo el espacio hay que aprovecharlos y más en un espacio un poco más reducido, ¿no? Ya. Entonces, típicas cosas que no sabemos dónde guardar que dan un poco de pereza, ¿no? Por ejemplo, pilas, cargadores, enchufes, cualquier cosa así un poco tal, yo siempre lo guardo en esos tipos de cajas que son las cajas Cougis que teniendo tapa nos permite apilarlo. Y así yo lo guardo todo lo que es el armario pereza que los que me siguen Instagram ya lo conocerán. Todas las cosas que tenemos que tener en casa y no sabemos dónde guardar las ponemos ahí en alto que no es muy accesible pero bueno, tienen que estar en casa no podemos prescindir de ellas. Claro. O para bolsos, cualquier cosa. Es una idea genial. O sea, tenemos una entrada espectacular aquí. Espectacular. Cabe de todo. Cabe de todo. Chicos y chicas para todos y todas, ¿ah? Ahora vamos a seguir con... ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Algo que te gusta de aquí? Bueno, en primer lugar una pregunta que ha salido de la encuesta es el tema de los cables. Ya. Tema de los cables. Que es súper importante. Es súper importante porque al final con tanto dispositivo electrónico hoy en día que si la tablet, que si el móvil y tal. Yo lo que hago siempre es etiquetarlo en el cargador, vaya, en el enchufe y lo guardo con una goma de pelo lo hacemos tal y lo metemos en una cesta. Entonces, podemos guardarlo en cualquier sitio. Por ejemplo, aquí pone cargadores. Podríamos utilizar esta mini cómoda para clasificarlo. Chicos, aquí tenemos cajoncitos. Y si lo etiquetamos, mucho mejor porque al final es más fácil encontrar lo que estamos buscando. Eso es. Y luego, de aquí del salón, hay otro producto que te gusta muchísimo, Teresa. A mí me... ¿Tú te acuerdas que me dijiste? Escadis. Escadis. Es tu pasión, ¿verdad? Es mi pasión, Escadis. Es un panel que, bueno, si queréis venir a verlo... Chicos, venga, acompañarnos para que veamos un poco sobre Escadis. A mí los Reyes Magos me han traído todo lo de cerámica porque ya me he viciado a mis talleres. Entonces, yo no sé dónde colocar todo en mi casa, pero, y que ama, la solución que es este panel, Escadis, que te permite almacenar todo tal y como tú necesites al final, con todos los accesorios que tiene. Tiene bandeja, la cesta, tiene estas cajitas que tiene en su tapa para guardar, ¿no? Entonces, al final puedes organizarlo como tú quieras y necesites y en la altura que quieras. Eso, pantallazo. Pantallazo de escas. Y si, por ejemplo, quisiera hacer aquí la cerámica, simplemente podría coger estas dos cajitas, sacarlas de aquí y, por ejemplo, colocarlas aquí. De esta forma tengo más hueco para trabajar incluso con el portátil. Está genial porque tenemos en metal blanco y tenemos también en transparente que es plástico. Claro, para saber lo que hay dentro. Y todo renovable, todo reciclado. En Ikea no se desperdicia nada, chicos. No puedo evitar ordenar la que no. Bueno, y tenemos un montón de ganchitos, pinzas, hay una variedad, ¿verdad? Tenemos accesorios para todo. Chicos, tenemos muchísimas cosas. Y ahora, aquí abajo, hay un sitio que tú me dijiste que tiene ahí una anécdota que contarme. Sí, no, cuando yo me case, mi marido que me estará viendo va a decir, yo canapé, opté por canapé. Yo le dije que no. Le dije que no porque en mi casa mis padres no hay canapé. Efectivamente, al final ganó el canapé. Sin embargo, no significa que no podamos aprovechar el espacio que hay debajo de la cama. Todos los espacios se pueden aprovechar. Por eso, vamos a ver. Aquí lo tenemos. Primero, vamos a guardar, vamos, en mi opinión, yo guardaría debajo de la cama, del sofá cama, todo aquello que no utilizamos con mucha frecuencia. Por ejemplo, los zapatos de otra temporada. Para eso, he utilizado la caja Stuck, que es esta de cuadritos, pero en su interior hemos metido estas, ¿cuáles son? Chicos, chicos, Scoop. Scoop para zapatos, porque hay miles. Entonces, a mí, me encantan estas cajas para zapatos, yo las tengo en mi zapatero para zapatos que estoy utilizando ahora mismo en invierno y con este cierre los puedo guardar en esta caja para guardarlos en la otra estación. ¿Y tú crees que el cierre que sea de velcro te facilita? A mí facilita un montón y me hace que los zapatos estén protegidos y no se me aplasten porque al final meterlos de golpe es un poco caos. Chicos, hay un detallito. Venga, ven y fijaros aquí. ¿Veis que en este triángulo de aquí, en la esquina, tienes una mallita perforada? ¿Tú sabes para qué sirve? Hombre, para que transpire. Genial, ¿no? Es un buen... Es que al final la humedad está ahí y no perdona. Eso es. Y de hecho, la otra caja estup que tenemos ahí detrás de ti, Bruno, yo la utilizo para guardar ropa blanca, ropa de la cama, de otras temporadas porque al final son cosas que podemos pasar un poco al fondo porque no le vamos a dar uso hasta la temporada que viene. Sin embargo... Aquí tenemos otro detallito. Claro, ¿y por qué es diferente esta? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué es tan bonita esta que me la quiero llevar a mi casa? Bueno, es un material de fibra, eso es mimbre, pues, y aquí tenemos también un material reciclado y ese material es muy importante porque esta fibra se seca muy rápido, chicos. Eso para la gente que nos ha escuchado en el norte es un puntazo, chicos, que se seque rápido está genial, ¿no? Sí, sí, es muy guay. El problema de humedad es bastante frecuente. A mí me gusta para las sábanas porque, bueno, como decíamos, a lo mejor aquí no tenemos muchísimo armario pero esta caja la vamos a poner debajo de la cama bastante accesible que tiene aquí Asa y como es bastante bonita la como calidez a la estancia la podemos tener bastante a la vista. No hace falta que esté oculta como las Stub que te he dicho antes. Para sábanas me gusta que tenga esta tela como decías tú para que no se enganche y no entre el polvo. Y es de poliéster, que está súper bien. Y tapándola evitamos que entre polvo. Pero sobre todo que esté accesible porque yo al cambiar la sábana semanalmente lo queremos cerquita y cómodo. Espera, tengo una pregunta. A ver, Andrea, ¿te acuerdas cómo se llamaba esa cesta? Fladis, Bruno, Fladis. Fladis. ¿Cómo vamos a olvidar de la Fladis? Cuéntanos un poquito aquí. No, cuéntamelo tú. Cuéntame. Chicos, fijaros, esa es una manera de utilizarla pero la podemos hacer así también. Y aquí... aparte que tiene más capacidad. Claro, guarda mucho más volumen. Eso es. Y aquí, a la gente del norte, chicos, la mantita, espectacular. De que los de Madrid también nos tapamos, ¿eh? Sí, 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 pero que vosotros no tanto como nosotros, ¿eh? Bueno. Ah, ya se me iba a olvidar. Mira, chicos, Beckman, ¿te acuerdas de ese producto que hemos hablado? Sí, hemos hablado. Mira, chicos, pantallazo, ¿eh? Así es como se escribe. Explícame por qué te gusta ese producto. Yo esto lo he visto mil veces en la cocina como una especiera así con los botecitos ideal. De eso en mi cocina tengo uno parecido. Ajá. Pero también me gusta mucho que lo tengo yo parecido para los niños también que tengo tres hijos pequeños para los libros anclados en la pared porque siempre aprovechemos la pared. Libros en vertical Ajá. Y caben bastantes. Vale. Pero también se me ocurre para el baño para poner los botes de colonia, de cristal, maquillaje en cestitas. O sea, se me ocurre todo. Si tengo el endormitorio, por ejemplo, ¿dónde podría utilizarlo? ¿Al lado de la cama? Y poner la mesilla, hombre, mesilla. De hecho, fíjate, ahí arriba que como no tiene mesilla en esta cama, a mí se me ocurriría ponerlo al lado y utilizarlo. A lo mejor puedes poner aquí pues de estas luces como un poco cálidas, pequeñitas, que Kikea la tiene y me encanta. Y luego cualquier dispositivo que utilices me voy a leer con el Kindle o con la tablet pues lo pones aquí en vertical y así lo utilizas como mesilla. Oye, que sea, la crema de manos, vaselina, que es una locada vaselina pues... Mira, ahora tenemos que seguir con otro tema. Ya que tocas el tema de los cargadores y los cables, ¿te acuerdas en el principio? Tenemos una solución buenísima que estuvimos ahí dando vuelta en ello, ¿te acuerdas? Mira, voy a dejar esto aquí. Chicos, ven, seguidnos. Vamos ahora a ver la solución que tenemos aquí. Venga, Teresa, enseñándola. Al estar oculto con una puerta la verdad es que aún así en el fondo tiene que estar todo ordenado pero es verdad que podemos utilizar una caja que sea a lo mejor menos estética por así decirlo. Para ese tipo de artículos yo siempre recomiendo una caja rígida como pueden ser las Cougies que hay varias medidas y nos permite apilarlas. Vais a ver estas que mirad, tenemos una grande abajo y al tener la tapa podemos poner dos pequeñas encima que es la pera. Yo esto, de verdad, estas son mis cajas favoritas del mundo y etiquetarlas es importante. Es importante también evitar acumular. Sin embargo, hay cosas que tenemos que tener en casa como pueden ser los recuerdos, unas fotos, marcas. Y para eso tenemos otro producto. Chicos, ven, mira, aquí tenemos nosotros NIM. Esa caja es negra, está hecha de cartón, es reciclada también y aquí tiene un estilo un poco más vintage, por ahí decirlo y aquí podemos guardar los recuerdos porque es estilo moderno y estilo tradicional. Sí, por el tipo de producto al final que vamos a meter dentro. Eso es. Teresa, ¿qué te parece si ahora miramos un poco las preguntas de internet? La gente está ahí en las redes a tope, ¿no? Fenomenal, voy a ver. A ver, vamos, ¿qué tenemos? A ver, a ver aquí chicos, problemas técnicos con la tablet. No puede ser. En vivo todo pasa, en directo todo pasa, chicos. Ya, ya, ya lo hemos logrado, chicos. Guau. Muy bien. Guau. Venga, una, guau, guau, Teresa, cuántas preguntas. Voy a elegir. Venga, venga, elige una buena, una buena. Venga. Dime. Mira, respecto al zapatero. Vale. Que sí es necesario anclarlo a la pared. Sí, chicos, es de extrema importancia anclarlo a la pared porque las puertas al abrirlo y los niños al colgarlo pues tienen que estar anclados. No hay, no hay la posibilidad de no hacerlo. Es por seguridad, ¿ok? Sí, es importante yo con niños que se cuelgan y luego respecto a los colgadores, entiendo que se refieren a los negros, los bambularos. Sí, esos mismos. ¿Cómo se anclan? Ah, ¿lo enseñamos? Chicos, vení, vení. ¿A qué os vamos a enseñar? ¿Cómo hacemos? Mira, voy a coger este de aquí. Mira, si podéis ver, eso es una perilla. Lo giramos y sale. Dentro, si fijaros, ahí, eso es. Ahí dentro tenemos un tornillo y el tornillo se ha anclado con el taladro y pues bueno, a la hora de cerrarlo pues lo ponemos aquí, damos dos vueltitas y ya está. Pues muy fácil. Rápido. Claro, chicos, muy rápido. Fácil y práctico. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Más preguntas o...? Más preguntas. Tengo otra que se refieren al tablero. Entiendo que es el tablero de Scabies. Mi tablero Scabies porque es mi olla. ¿Qué? A ver. Que si puedo adaptar el tablero a mi gusto. A tu gusto. A tu gusto. Chicos, hay dos... Personalizarlo, vaya. Eso es. Hay dos medidas, chicos. Está el rectangular y está el cuadrado. Podéis hacer la composición, ¿vale? Tenemos en colores diferentes, hay, por ejemplo, que es tono madera, como corcho. Y chicos, lo importante, este producto sirve para muchísimos ambientes porque está laminado, tiene una película protectora y eso lo que hace es que repele la humedad. Entonces, si, por ejemplo, como se te ocurre algún sitio que tenga humedad... Baño, 100%. Tendría aquí todo, todos mis botes de colonias, mi maquillaje, bueno... Vale, y la cocina también, chicos, que habíamos comentado para poner las especies. Pues está genial, ¿no? Genial, genial. ¿Y qué más? Ya está, ¿no? O sea, dejamos esas para la próxima. Eso es. Chicos, antes de seguir, vamos a hacer lo siguiente. Recordaros, teléfono 900 400 922, llamar por teléfono para preguntas, inquietud. Si no os fijáis bien en el nombre del producto, llama por teléfono, ¿verdad? Y lo más importante, el sorteo. Hay que estar atentos, chicos. Tenemos el sorteo al final del directo, ¿ok? Pues bueno, nada, ahora lo que voy a hacer es que voy a llamar a mi compañera, ¿verdad? Y que... para que tú estés un ratito con ella. ¡Hombre, qué mujer, ya estás aquí! Venga, chicos, chicas, os dejo con mi compañero un ratito. Venga, hasta luego. Adiós, Bruno. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Continuamos? Sí. Perfecto. Pues mira, conmigo si quieres vamos a hablar de la zona del comedor y la cocina. Aquí te presento esta mesa de aquí que se llama Cal Hall. Como ves, tiene diferentes salas, ¿vale? Así que podemos abrir de una para tener un espacio para dos personas o este ala de aquí que también lo podríamos estirar para tener para cuatro comensales. A mí me parece muy práctica también es que me acuerdo que mi hermana que estudia arquitectura de interiores la utilizaba mucho para sus proyectos enormes y luego la pliegaba o no ocupaba porque compartíamos cuarto y yo no quería que me ocupara todo el cuarto. Bueno, para trabajar, vale, pero luego me la pliegas. Y me encanta el tema de las sillas porque al final aunque sea una casa pequeña queremos imitar a gente igualmente. Por supuesto. Y para eso necesitamos que se puedan sentar. Claro, aunque tengamos un espacio reducido como es ahora que normalmente a lo mejor a diario tendría solamente el espacio para estas dos personas pero sabemos que pueden ser para más. Entonces, aparte de todo eso nos ayuda teniendo este pequeño accesorio en esta zona de aquí. Como podéis ver es bastante amplio y nos entran pues como veis dos sillas plegadas. Y a mí me gusta mucho que esté oculto también que al final es como cuanto menos se vea más paz. Exacto, menos ruido visual tenemos entonces más paz. Sí, sí. Y lo que decía antes yo es que esta mesa al final es como la estructura sobre la que vamos a trabajar tanto sea las manualidades como mi cerámica invitar a gente a comer, cenar, teletrabajar, pintar, cualquier cosa para hay que proteger la mesa. Y por eso hemos pensado que todos estos protectores salvamanteles, un hule, es buena forma guardarlo aquí plegadito que esté a mano pero bien organizado. la verdad es que no solamente tenemos espacio para dejar las sillas como comentábamos antes porque nos da opción para tener más invitados en casa sin se diera el caso sino que también tenemos diferentes bolsillos y accesorios para tener guardadas pues un montón de hules, manteles, como decimos ahora para proteger los materiales que también es importante proteger el producto y que no se dañe. o si tengo el portátil teletrabajo guarda aquí el cargador. Por ejemplo, tanto que hablamos de cables todo el rato es súper importante. Vale, seguimos. Seguimos a uno de mis productos favoritos Teresa que es el carrito de aquí que se llama Nisa Force por favor hacer captura de pantalla súper importante. El mejor carrito del mundo. El mejor carrito del mundo, sí. Como podéis ver pues con las ruedas tenemos la facilidad de poder desplazarnos en cualquier sitio nos da muchas funciones en ese sentido, ¿verdad? Sí. Aunque sea una casa grande aunque sea una casa pequeña al final vamos a dar un montón de funciones ya sea llevar la comida a la zona que estemos comiendo o incluso yo es que más siempre me voy a mi cerámica estoy obsesionada y digo ojo pues me siento aquí a hacer la cerámica pongo ahí mantelito esto lo quito de cosas de alimentación y me traigo todos los accesorios de cerámica aquí. Así amplío un poco más la zona de trabajo y en cualquier momento pues puedes apartarlo que es que al final el hecho de que tenga ruedas es lo que nos lo facilita todo. Yo creo que es un producto que tiene muchísimas funciones y nos ayuda para un montón de cosas y cualquier estancia y cualquier estancia para llevar la comida para allá como hemos dicho traer productos materiales hacia aquí así que la verdad que está perfecto y esta cajita de aquí también tenemos que mencionarla y hablar de ella que se llama UBDATERA ¿vale? La tenemos aquí apilada porque también es muy sencillo ¿no? tener todo accesorizado en el carrito e irlo sacando y depositando en la estancia en la superficie que queramos de uno en uno cogemos con la caja y podemos evitar también yo creo que también para la hora de limpiar cualquier tipo de superficie también es súper cómodo que está hecho de bambú además encima que nos vale para cualquier estancia estamos hablando ahora del carrito pero nos serviría para tenerlo en el baño la cocina en cualquier otro lugar la vuelvo a dejar a su sitio y ¿por dónde quieres continuamos? Pues podemos continuar por una de las preguntas que me están haciendo bueno que han hecho mucho la encuesta que es el tema de los tuppers bueno no solo en Instagram a lo mejor te la he preguntado hasta yo seguro quería decir que en Instagram me lo preguntáis muchísimo tuve que hacer un reel hace poco que gustó mucho porque bueno yo creo que el principal problema con los tuppers te pasará a ti que es la cantidad de tuppers que acumulamos seguida a ordenar casas en las que he visto tuppers sin tapa que yo decía a ver por Dios esto ¿qué sentido tiene? bueno por si acaso los por si acaso al final nada yo soy partidaria de tener lo justo y necesario que no falte pero a lo mejor con 8 tuppers basta no hay falta tener 32 si además que encima en Ikea por lo menos tienes la facilidad de que en el caso de que pierdas la tapa que puede ser uno de esos casos siempre vas a encontrar la medida necesaria para el tupper que tengas y eso está muy bien porque además de tener tapas de diferentes materiales vas a tener la medida ideal para poderlo adaptar justo y una cosa que preguntáis mucho ¿cómo organizarlos? pues bueno yo personalmente al tenerlos de vidrio que soy muy fan del tupper de vidrio para que se conserve mejor la comida los guardo bien secos por dentro y tapados uno encima del otro que quede todo hermético efectivamente bien seco es importante que no nos gusta si no nos cuadra otra opción es poner por un lado el recipiente de vidrio y por otro lado ponemos las tapas que al final nos permite aprovechar también el espacio poniéndolo en vertical en este soporte osbit y bueno y tener todo al alcance de hecho esto lo utilizo también para tablas de madera para los libros de los niños vamos le doy un montón de uso que no tenemos excusa para tener todos nuestros tuppers bien ordenados no, ni las tuppers ni la casa pues hablando de tuppers si quieres vamos a enseñaros por aquí el frigorífico que aquí sí que hay armonía aquí sí que hay armonía madre mía aparte de tenerlos apilados como vemos que hemos dicho que por lo menos los tuppers nos dan esa función de poder apilar uno encima de otro también tenemos todo el tema de etiquetado si quieres vamos a enseñarlo por aquí algo pues muy útil el tener el nombre la comida que es la fecha la que la hemos cocinado importante si yo creo que también es importante clasificar en la nevera tipo de alimento por cocinar y cocinado y luego la que ya esté cocinada para no tener que desperdiciar comida que además eso pasa bastante claro lo tenemos bien organizado en tuppers además al ser transparentes vemos lo que hay dentro y así vamos aprovechando me parece importante y si quieres otro producto también muy importante para eso los voy a enseñar por aquí que es esta ciambrera que a mí me encanta como madre de niños pequeños esto me da la vida a mí para viajes además para decir por si acaso los que nos estéis viendo no lo sabéis esta ciambrera es isotérmica así que como dices tú para los viajes justo súper importante mantiene el calor así que si nos la llevamos a cualquier sitio nos va a conservar ese calor de la propia comida y no necesitamos buscar un lugar en el que y tiene dos y además tiene dos alturas justo tiene dos compartimentos para poder llevar dos y un tamaño bastante reducido con su asa y me gusta mucho el material que a mí cuando es de plástico se acaba ensuciando y no me sí yo creo que también es lo mejor para que conserve la temperatura súper importante vale pues vamos a continuar por aquí si queréis vamos a ver el mueble del fregadero también uno de nuestros favoritos bueno es que casi todos nuestros favoritos es que la cocina yo no soy realista porque la cocina soy muy fan sí y bueno el cajón de la cocina el cajón del fregadero yo aquí recomiendo tener solo lo que utilizamos para fregar vale si tenemos un montón de artículos de repuesto podemos tenerlos en otro hueco aquí es verdad que como veis cabe perfectamente todo y yo quería destacar esta caja que vamos en fin no puedo o sea yo esta mis seguidores se la deben saber de memoria es la caja Godmorgon que tiene varios tamaños todo ¿por qué me gusta? primero para baño y cocina porque suelen ser estancias en las que al final acaba entrando agua el grifo, el fregadero entonces al tener la tapa evitamos que se moje en su interior las pastillas de la vajilla estas que no tienen plástico se pegan y se deshacen nada a mi no me ha vuelto a pasar desde que he puesto la caja Godmorgon con su tapa pon una caja Godmorgon en tu vida vale te enseño también por aquí que tenemos este accesorio que se llama Autatera que también es muy cómodo para tener organizado todos nuestros utensilios para limpiar y que se pueda lavar además como veis tiene justamente la medida ideal para tenerla en el cajón y luego este de aquí que se llama Rinin que a mi también me encanta la verdad porque encaja a la perfección encaja a la perfección eso da mucha armonía si todo el rato hablamos de armonía da mucha armonía y luego además lo podemos colocar también encima de la encimera que queda muy organizado al final ¿no? si podemos tener los jabones otros trapos que tengamos aquí ocultos si no lo tengamos todo de por medio ¿no? que además es lo ideal sí que lo tengamos todo ordenado cuanto menos efectivamente y si tenemos hueco mejor y en el cajón de abajo el reciclaje efectivamente bueno yo creo que al vivir una persona aquí se podría incluso añadir un cubo pequeño prescindir de este porque no había tanta basura orgánica y poner cuatro pequeñitos claro la opción de los cubos Halvard que son estos que veis aquí ¿vale? este en concreto tiene 10 litros este que veis aquí más grande sería de 22 pues nos da la opción de tener como es este caso dos pequeños y uno más grande que el más grande sería para el orgánico y aquí luego dividiríamos y reciclaríamos o si no para tener como dices tú cuatro porque a lo mejor no tenemos más espacio en nuestra casa para reciclar y necesitamos toda tenerla aquí efectivamente aunque haya que reciclar aunque haya que sacar la basura con más frecuencia una cosa que me gusta a mí con niños pequeños es que permite poner una etiqueta entonces yo por ejemplo a mis hijos le digo Alvarete echa el envase del yogur al cubo amarillo porque al final le digo recíclalo al plástico y me dice no sé cuál es al poner la etiqueta amarilla es que no hay excusa para que los niños reciclen y al final es una cosa para que todos participemos y todas que es súper importante y como lo tengo yo que me encanta que me las he enseñado antes y he dicho vaya si es como lo tengo en casa claro es que a lo mejor algunas personas piensan que solamente nos vale que tienes que tener el cajón de la medida y que no o sea realmente los cubos de basura nos permite tener en cualquier lado de casa y tiene la opción de tener esta superficie de aquí que nos permite apilar uno encima de otro que no se mueva el cubo de arriba exacto que no se mueva y nos permite hablar a abrir el de abajo además que como la tapa se mantiene fija pues es perfecto estoy feliz con esto en mi casa y me cabe todo genial y ahora esto es orden ahora nuestra esquina favorita ahora nuestra esquina favorita sí algunos muchos estáis pensando que a lo mejor la esquina Jopé tenerla que se desaprovecha mucho espacio que guardáis ahí es imposible pero pero no tenemos la solución como no en Ikea este accesorio de aquí que se llama Utrusta que es un accesorio giratorio que la verdad que es maravilloso para tener y su nombre es maravilloso también me encanta Utrusta Utrusta me encanta sí yo creo que al final siempre lo que digo es cualquier accesorio cualquier cosa de nuestro hogar que no veamos no lo usamos y si no lo usamos como si no existiera es como absurdo acabamos acumulando en las esquinas vemos cosas y decimos pues que esto no sé ni que lo tenía y al final compramos otro y acumulamos con este accesorio vemos todo y damos uso a todo yo que he diseñado muchas veces cocinas hay muchas personas que a lo mejor les surge la idea de que al tener el accesorio se desaprovecha mucho el espacio y es totalmente al contrario y la altura regular la altura se puede regular en las baldas así que si nosotros tenemos en la parte de aquí algunas ollas que tengamos más altas podemos elevar esta balda hacia arriba y realmente como tenemos al acceso todo lo que tengamos en este cajón pues es muchísimo más práctico y al final no se nos quedan olvidados ollas nada nada boles damos uso a lo que tenemos porque lo vemos y lo alcanzamos sin problema está práctico perfecto pues ahora vamos a pasar por el lavadero una de mis zonas favoritas también que ya es un sueño tener un lavadero que ya es un sueño tener un lavadero en la terraza con vistas y al exterior lo primero que te voy a enseñar son estos ganchos que tenemos aquí que se llaman clicket otro cartelito para que podáis hacer captura porque la verdad que son súper prácticos vienen tres unidades y como estamos hablando en todo el rato aprovechar las paredes nuestras amigas las paredes sí porque tenemos un espacio pequeño pero tenemos que aprovechar todo ese espacio y también sería este soporte para las bolsas este soporte de aquí que se llama variera para tener pues las bolsas de la compra bolsas de basura o sea realmente tiene muchas funciones se doblan se organizan y perfectamente caben y al estar en el exterior organizar los productos de lavadora de limpieza es importante tenerlos clasificados sin embargo creo que es importante tener en cuenta qué tipo de caja hay que tener aquí ¿verdad? no cualquier caja la puedes utilizar a lo mejor en cualquier espacio entonces es súper importante si estamos en un área como es este caso de una terraza que está al exterior utilizar una caja que tenga un material que soporte los agentes externos entonces tenemos esta caja de aquí que se llama SAMLA que si vemos tiene pues lo que es la tapa hermética para que no entre la humedad y además se pueden apilar apilar porque encaja perfectamente sin que se deslice que también es otra cosa que se queda como encajada sí se quedan encajadas a lo mejor dicho ya y volveremos ¿y qué más? bueno pues si quieres pasamos a la zona del baño ¿vale? ya vamos por aquí vamos al bañito bueno el cajón del baño una pregunta recurrente ¿no? el cajón del baño lo que más me preguntáis en Instagram cómo organizarlo volvemos a las cajas Godmorgon mis mejores amigas me encantan las mejores amigas de todos de todo el mundo de verdad llevároslas a vuestra casa porque es lo mejor bueno como os decía antes para espacios en los que se puede mojar ¿por qué? por la tapa por el material que se puede lavar sin problema antes hablábamos de las pastillas de lavavajillas pero hay muchos materiales que tenemos aquí las brochas de maquillaje no se pueden mojar porque vas a maquillar y es de forma hay un pegote algodones cualquier cosa del baño que no queramos que se moje perfecto las Godmorgon con su tapita ¿vale? y no solamente tenemos esta familia Godmorgon sino que también tenemos esta de aquí que aparte nos permite pues tener organizado pues todo tema de para el pelo para el maquillaje todo súper colocado ¿no? así como en diagonal así que te permite cogerlo sin ningún problema y además es súper fácil cogerlo es súper fácil también dejar la brocha así que entre en contacto con otra superficie efectivamente y esto yo soy muy fan para los pintauñas sí que os va a gustar porque esto es muy es que engancha engancha verlo todo tan colocado da mucho placer visual yo en el primer cajón guardaría lo que usamos a diario es decir cepillo de pelo cepillo de dientes pasta de dientes sin embargo el segundo cajón también se puede utilizar para cosas del baño yo en concreto para cosas de repuesto como puede ser champú de repuesto pasta de dientes de repuesto toal papel higiénico etcétera como sería este caso de aquí anda casualidad como ves el propio armario nos permite tener divididas todas las cosas que necesitemos se regula que es maravilloso para poder establecer diferenciar el cajón de la mejor forma posible sí tenemos nuestros botes de repuesto papel higiénico todo como hemos estado mencionando así que más zonas armoniosas ¿verdad? sí pues si quieres ya pasamos para acá genial y si quieres ya podemos ir viendo que nos están preguntando ¿dónde está la tablet? aquí he dejado la tablet a ver más preguntas que han hecho madre mía que sean fáciles por favor el carrito que les parece súper práctico entiendo que es el Nisa Force que si lo hay en más colores por supuesto vuelvo a enseñar el nombre para que lo apuntéis lo podéis consultar en la página web igual los colores está en negro en blanco y en verde así que perfecto vale que si las etiquetas de las cajas se venden en Ikea por supuesto sí vendemos las etiquetas creo que son Ikea 365 puede ser el nombre y también las vendemos para tener organizado absolutamente todo de la mejor forma posible fundamental etiqueta así no tienes que sacar la caja para lo que hay dentro y ya te ahorras eso y nos preguntáis mucho por productos de cocina bueno que podemos hacer asesoramientos ¿no? hacéis asesoramientos con el tema de por supuesto podéis acudir siempre a tienda llamar por teléfono que por el teléfono que ya volvemos a repetir 900, 400, 922 os podemos resolver cualquier duda y también tenemos muchos asesores especialistas en tienda para resolver cualquier tipo de duda acerca de cómo diseñar la cocina de la mejor forma posible más práctico más práctico otra pregunta la fiambrera ¿sí? que si mantiene el frío y el calor por supuesto como hemos mencionado antes es isotérmica así que conserva la temperatura y por eso nos la podemos llegar a cualquier lugar así que perfecto yo creo que ya más o menos bueno si seguís teniendo dudas no dudáis en seguir hay un montón de preguntas pero no podemos estar aquí nos encantaría ¿verdad? quedarnos aquí todo el día pero bueno si quieres llamamos a Bruno para que venga con nosotros chicas ¿qué tal? ¿cómo fue el tour? muy bien la verdad que genial ¿sí? y entonces Teresa cuéntanos ¿tú crees que con los productos de Ikea podemos tener una casa un hogar ordenado? 100% de hecho hay más artículos de los que creemos porque a cada artículo podemos dar más usos de los que creemos es lo que me pasa a mí al final un artículo puede poner para un montón de estancias y un montón de usos es que es un poco ¿no? imaginación es lo que tú dices lo genial es que puedes cambiar el color de algunos productos puedes cambiar el tamaño la forma el uso o sea es multifuncional un montón de productos de Ikea ¿verdad? además que tenéis todos los productos en la web pero siempre nosotros como interioristas pues vamos a agradecer un montón que vengáis también a las tiendas porque ahí nosotros intentamos siempre dar un montón de soluciones para resolver todos vuestros problemas así que yo creo que la tienda como que apetece más no es como que le ves el uso real porque a lo mejor en la web dices bueno esta caja tal y luego la ves aquí y dices ah pues a mí me hubiera ocurrido este uso exacto intentamos a ver haciendo un hincapié a lo que dice mi compañera es cierto por internet podemos ver de todo compramos todo hay fotos hay inspiración hay un mogollón de cosas que tenemos en la página pero yo creo que venir a la tienda y ver y tocar y probar es súper diferente y es súper válida la venir a Ikea es una experiencia o sea yo vengo para mi plan mi plan es venir a Ikea un pasivo de fin de semana que vivo aquí prácticamente pero bueno y qué rescata tú qué rescata tú qué resumen hace de nuestro live de nuestro directo ¿qué rescata? ¿cuál es tu producto favorito de los que hemos visto? Teresa? es que yo es Cádiz es que es amor eterno yo con Cádiz y Godmorgon yo soy fan sí 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 Godmorgon muy fan yo creo que me quedo con mi carrito en Isafors la verdad no puede ser repetitiva pero es que me encanta bueno es que es multifuncional yo lo tengo en la oficina aquí está puesto en la cocina pero yo lo tengo en la oficina chicos en el baño también la terraza está genial bueno buen consejo pues muchas gracias pues muchas gracias por todo Tere la verdad ha sido increíble tenerte aquí y compartas con nosotros todos esos tips para tener nuestros hogares los más ordenados posible así que ha sido un placer nada gracias a vosotros yo feliz de estar aquí y bueno lo que os decía que yo creo que al final no hay excusa para no ordenar que da igual como sea tu casa que sea grande sea pequeña que vivan ocho en casa vivas uno al final es buscar el accesorio almacenaje que se adapte a tus necesidades que vengas que midas que veas y que lo organizes y que cada cosa tenga su sitio y que no sea al tuntún y luego esa es la clave para poder mantener el orden no solamente es ordenar y al día siguiente un follón sino mantener el orden que nos va a dar calidad de vida y paz mental y visual lo que habéis dicho al principio como es tu hogar ¿no? como es tu vida pues eso y nada feliz de ayudaros en armonía de hogar y ya está muchas gracias a ti nos ha encantado verte aquí hoy Teresa nos vemos hasta luego y ya nos vamos o no 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 espera que ahora es el mejor momento pero antes recuerden el teléfono era 900 400 922 si tenéis cualquier duda ahí podéis chicos también podemos comprar por ese teléfono no los olvidéis si queréis comprar alguna cosa y no encontráis en la página o no sabéis cómo llama a ese teléfono y dice chicos necesito que me ayudéis a comprar este producto y nosotros ayudamos chicos chicas y todos que vengan a tienda como siempre eso es así que ahora llega momento sorteo super importante redombre de tambores a ver chicos ahora que nos va a explicar aquí cómo hacemos cómo hacemos con el sorteo super fácil super fácil si os habéis quedado hasta el final desde la página web os va a aparecer un enlace para que pinchéis y podáis participar respondiendo alguna pregunta y en el instagram de Ikea también en una de sus historias aparecerá una encuesta si contestas correctamente pues ya entras dentro de la participación del sorteo de un lote de productos que me encantaría deciros cuáles pero es sorpresa no 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 podemos decir pero merece la pena por favor recuerden del próximo el próximo en directo el próximo en directo exacto el 7 de febrero aquí estaremos bueno no sabemos por favor pero bueno aquí estaremos en el próximo en directo así que ha sido un placer a todas y a todos por estar viéndonos este ratito así que nada eso es chicos y chicas y a todos muchísimas gracias a todos y todas por participar con nosotros gracias